El rotito de mi tierra Tiene fama donde vaya De bueno para el trabajo Para Albino y las mujeres Ingenioso para la talla Donde quiera que se encuentre Es alegre y bullicioso Refranista paligero Es humilde y pendenciero Cuando le causan enojos Roto chileno Tu amo y sufrido No ha sido por la vida Nunca vencido En cien batallas La vida entera Te entregaste con gloria Por tu bandera Te entregaste con gloria La vida Por tu bandera No, 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 no. Gracias.